¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¡Claro que sí! ¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¡Claro que sí! ¡Anda! ¡Vámonos! ¡Olé! ¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¡Con muchísimo gusto! ¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¿Puedes enseñarme tu paso de baile favorito? ¡Puedes enseñarme tu paso de baile favorito!